Bueno, también ahora vamos a Andrés de Boca Chica, más específicamente a la Marginal del Norte. Desde allá un ciudadano nos comparte también este audiovisual. Esto es en la autopista Las Américas. Acá está reportando los desagües que no están funcionando debido a que se está acumulando el agua en las calles recién inauguradas. Según entiende, estas calles están pues recién inauguradas y tienen que funcionar de la mejor manera. Todo lo que hizo fue provocar tapones justo en el día de ayer que cayó agua en gran parte del país. Mira N7, mira el agua, mira. Un trabajo recién inaugurado aquí en Boca Chica, la Marginal del Norte y el elevado, mira. Mira el tapón que tiene la pinta, mira. Eso es porque se llena de agua. Los drenajes que estos ingenieros hicieron, los hicieron a donde no funcionan. Y aparte de que no funcionan, están tapados. Mira el tapón. Mira el tapón en Las Américas. Esto es aquí en Andrés Boca Chica. Andrés Boca Chica, Las Américas. Mira el agua, mira el agua, mira. Mira el agua. Mira el agua. Mira el agua.